Y hablando de teatro musical, continuando con el tema justamente, les voy a hablar de la gran actriz y cantante Natalia Sosa, que estuvo por acá recientemente, se acaba de integrar al elenco de la obra Consígueme una Vida y platicamos con ella acerca de esta experiencia en su trayectoria profesional. ¿Qué nos contó nuestra querida Natalia? Vamos a verlo. Considerada la diva de los musicales en México, Natalia Sosa se une a la puesta en escena Consígueme una Vida. Consígueme una Vida es uno de esos proyectos que pedí durante mucho tiempo en mi carrera. Tengo 45 años de edad, obviamente ya la princesa de Shrek, ya no es suficiente interpretar, ¿no? O Daniel en mentiras. Estamos buscando ya personajes de mujeres reales, con conflictos reales, que lleven un mensaje aún más profundo. Y Consígueme una Vida es un proyecto que viene a abrazarme y a cumplir ese gran deseo de dar ese paso, madurando como actriz. Pensar en el suicidio ante la inconformidad de la vida que lleva Eva Liliana, personaje interpretado con Gabriela de la Garza, es la premisa de este montaje y en este contexto, Sosa confiesa cuál ha sido su momento de mayor catarsis. Han habido cosas en mi vida que me han tocado profundamente, como fue la pérdida de los dos seres queridos de mi familia, mi hermano y mi papá, en poco tiempo, con diferencia de cuatro meses, murieron y no pude hacer nada. Y de pronto darte cuenta que dos seres que amas ya no van a estar más. Y que los aplausos y que los reconocimientos y que los premios y que los buenos comentarios en Twitter no valen nada cuando no están las personas que amas, pues eso me enfrentó a esta realidad, a tratar de disfrutar la vida tal como me tocó. Consígueme una vida es el proyecto teatral con el que Gabriela de la Garza debuta cantando de manera profesional, razón por la que no ha dudado en acercarse a Natalia Sosa, pidiéndole consejos para así poder ofrecerle al público un espectáculo de calidad. O sea, yo a veces terminando la función, de repente he llegado con Natalia, Natalia, no manches, ayúdame con esto, o sea, dime cómo le hago, o sea, después vengo de un texto donde grito y después tengo que cantar y modular mi voz y no logro colocarla como quisiera, y entonces Natalia me dice, ¿no? Y me dice, haz esto, respira, traga saliva, tranquila, disfrútalo. ¿Tú te da regaliz? Porque ya te da regaliz para que tenga la voz perfecta. Claro, exacto. Me dice, toma regaliz, es buenísimo. O sea, la verdad es que sí, ha sido muy generosa y nos ha ayudado a todas. Con información de Carla Ortega, Blabla Show. En Consígueme una vida, ella es el personaje de Daniela que hacía la villana Daniela Schmidt, si no me equivoco, y es un personaje donde la principal, de hecho, ya vinieron a contarnos, tiene un episodio medio suicida y empieza a ver otras vidas posibles. Habrá que, habrá que, ya hay varias opciones para ir al teatro, ya una apuesta enorme como la de Capricho, una apuesta más íntima como esta. Oye, y Cats, por cierto, que no se nos olvide que Natalia va a suplir a Yuri en Cats. No va a suplir, van a compartir. Hagámonos un poco. Bueno, alternar se oye más bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!